Música Seguimos avanzando por los senderos de la fe y llegamos a la vieja Villa Silípica, que era un rincón santiagueño emplazado a tan solo 8 kilómetros al oeste del río Dulce, un antiquísimo pueblo aborigen habitado por el grupo de juríes que comandaba el cacique Chanamba, que en realidad no era otra cosa más que un desprendimiento étnico conocido con el nombre de Silípica, del cual se tomó el nombre para esta población. Otra versión que pretende explicar el origen del nombre afirma que habiendo llegado al lugar desde la lejana ciudad de Salta, una caravana de carretas, los bueyes se empacaron negándose a avanzar. El patrón de la tropa habría ordenado que se azuzaran a los animales con la pica, es decir, un palo con aguda punta que a manera de lanza lo aplicaban en las ancas para hacerlos reaccionar. A lo que el conductor contestó Silepico, Silepico, y desde allí el origen del nombre Silípica para la localidad. Silípica es la tierra santiagueña en la cual habita la Virgen de Montserrat, conocida en Cataluña, España, como la Moreneta, dada la coloración oscura que tomó su rostro por el calor y el humo de las velas que la alumbraron durante siglos. Por lo contrario, la imagen que se conserva en Silepica es pequeña, policromática, la Virgen está apoyada en un fondo rocoso y sostiene a un niño dios que con la ayuda de un angelito, orada con una especie de sierra, la piedra para que de ella surja una cascada. Según el doctor Orestes de Lulo, la imagen llegó a Silepica desde el norte en la primera mitad del siglo XVII. Para Fanny Ledesma, una docente del lugar, la devoción fue introducida en la zona por los jesuitas radicados en la cercana población de Manogaste. Por otra parte, la capilla en la cual se venera a María de Montserrat fue construida en 1890, pero en realidad ese es el sexto templo, ya que en distintas oportunidades existieron otros cinco que el río se encargó de destruir. El templo actual es amplio, tiene una nave central, dos galerías laterales y una sacristía. En la parte central y de manera elevada, se encuentra la Virgen en un nicho, todo vidriado, el cual está al alcance de los peregrinos para que estos tomen gracia. El 2 de febrero es el día de la gran fiesta en Villa Silípica. Desde cada una de las poblaciones cercanas, llegan las procesiones con sus santos en andas y hay padres que hacen bautizar a sus hijos y niños que por primera vez reciben a Jesús sacramentado. Tras el rezo del rosario, se oficia la misa fuera del templo, a la sombra de una amplia construcción de cemento, a la cual llegará la Virgen portada en andas. Después saldrá la procesión por las calles silipiqueñas. Tras la imagen, marchará todo un pueblo creyente. Se confundirán los cánticos con los rezos, el repiquetear de los bombos con los estruendos de los cohetes y el perfume de la albahaca con el acre olor a tierra y pólvora. En Silípica, como en Manogás, Tatuama y Sumamao, también hay corridas de indios. Habilidosos jinetes ofrecen sus vivas a María de Montserrat en vertiginoso girar de sus cabalgaduras envueltas en una espesa nube de tierra, mientras los niños se disputan las dulces rosquillas y otras golosinas que los padrinos hacen quila. Al finalizar la procesión y antes que la Virgen retorne al interior del templo, los devotos pasarán ante la gruta que la contiene para acariciar la imagen, tomar gracia y despedirse tímidamente con un hasta el año que viene. La Virgen retorne al interior del templo, la Virgen retorne al interior del templo, ¡Feliz de los secretos! La Virgen retorne al interior del templo, la Virgen retorne al interior del templo, y miren y despedir el dentro del templo. ¡Feliz de los secretos! ¡Feliz de los secretos! ¡Feliz de los secretos! ¡Feliz de los secretos! por la pantalla de Canal 7 y las reiteraciones por el Canal 14 de TIC también estamos en Youtube, en el canal UNCE TV y además en Facebook busca la página Portal UNCE nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal!